Estuvimos comunicados con Vialidad Provincial, si bien son fondos nacionales los que llegarían para esa obra. A partir de hoy, miércoles, jueves y viernes, de 8 a 11, en la sede de la comuna de Aldea San Rafael, están los dos proyectos, el proyecto de la obra y el proyecto de impacto ambiental, con un libro de acta acompañado para que cada vecino, tanto de la comunidad como también empresas que transitan el camino, puedan acercarse a firmar y dar su opinión sobre ese proyecto, para que luego el viernes se cierre el libro de acta y Vialidad retire todo para llevar esa documentación a donde corresponda. ¿Está en este momento? Está en este momento, está la tesorera en este momento, yo hoy no podía concurrir, pero ya mañana me presento ahí. Se publicó en las redes, también Vialidad lo pasó por un medio público, creo que era Estación Plus, ya lo viene publicando hace unos días y bueno, nosotros otra vez las redes y de los grupos que tenemos con los vecinos lo fuimos compartiendo también. ¿Cómo va esta obra, digo, por ahí? Porque uno siempre quiere un poquito más, digamos, ¿no? Sí, 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 el proyecto ya estaba todo terminado, el gobernador Bordet ya había pedido el financiamiento que incluía tres obras, dentro de eso la nuestra, de pavimento y bueno, así que estamos con esto ya más esperanzado de que se pueda concretar. Bueno, en cuanto a la aldea, siempre hay actividades, siempre hay cosas, digo, talleres, capacitaciones, de todo hay, ¿no es cierto? Sí, exactamente, hace, en el mes de marzo arrancó una capacitación que es dictada por el Consejo de Educación, es gratuita, es del curso de soldador básico, del cual se inscribieron muchos chicos, tanto de la aldea como de las zonas aledañas, se dicta los días miércoles de 8 a 10 de la noche y bueno, la verdad que era la primera capacitación que se dio, era, bueno, ahora queremos incorporar nuevas, pero bueno, por el momento esta está dando resultado y bueno, y también estamos haciendo el cerco nuevo, el cementerio y sí, muy bueno y está quedando muy lindo. Ya si Dios quiere el fin de semana quedará terminado y bueno, y también incluía portones, ahora los portones que lleva, que tiene dos portones, nos propuso el profesor que los chicos realicen, si nosotros le compramos el material, así que viene todo re lindo, están por terminar el primer portón y bueno, la verdad que también felicitarlos a los chicos y la buena predisposición que tuvieron para aceptarlo. ¿Cómo está el tema de esta conexión física que ahora tienen con las dos aldeas? No, la verdad que sí, ni se puede explicar porque la verdad que es una felicidad para todos, una comodidad, un avance importantísimo, así que muy usado actualmente, días de lluvia o no lluvia, se usa, se sale y se entra por ahí.